Aseguró Gabriel Castro Cárdenas, Contralor del Ayuntamiento, que hasta el día de hoy más del 60% de las dependencias municipales de Solidaridad han aprobado las auditorías realizadas por este órgano Auditor Local, correspondientes al presente 2011, con el objetivo de verificar el manejo que se les está dando a los recursos públicos. El titular de la Contraloría Municipal apuntó que dichas revisiones se han concluido hasta el 15 de diciembre y el cierre general se proyecta presentar durante las primeras semanas del próximo mes de enero, adelantando un resumen general positivo que espera confirmar al inicio del 2012 en lo que respecta a la comprobación de recursos públicos erogados durante todo el 2011.